Queridos amigos jóvenes, paz y bien. He preparado la mochila que voy a cargar sobre mis hombros. He tomado el bastón del caminante y me dispongo con vosotros a hacer esta ascensión virtual al Santuario de Covadonga como tantos meses de mayo hemos podido hacer juntos, compartiendo fatigas, bosque y sobre todo la alegría de la llegada. Estoy aquí en mi casa en Oviedo, rodeado de los libros en los que estoy trabajando, estudiando, como tantos de vosotros preparando tal vez algunos exámenes. Tengo tiempo para poder reabrir mis libros, rezar en la capilla y encontrarme con la gente con la cual vivo aquí en la casa sacerdotal, que son nuestros abuelos, los sacerdotes ancianos, que son una maravilla. Este año la ascensión a Covadonga desde Cangas de Onís tiene este recorrido. Es una ascensión virtual. La mochila está llena de otras cosas y el bastón nos sujeta y nos sostiene para otras andanzas. El lema que se nos ha dado es mirar a la Virgen, nuestra Madre Santa María, con esa expresión de la que dice de ella el Evangelio, que ella guardaba en el corazón las cosas que Dios le decía. Lo que le decía o lo que le callaba, porque Dios cuando habla tanto emplea la palabra como el silencio, y una y otra expresión es necesario saber escuchar. La vida hacia adentro es lo que esta circunstancia con el coronavirus nos está imponiendo a todos, también a vosotros, chicos y jóvenes. Vivir hacia adentro, no simplemente confinados, sino también recogidos, descubriendo el mundo interior que a veces tenemos más que descuidado. Siempre que subimos a Covadonga nos encontramos en esa ascensión todo un recorrido, cuando hace sol con el sudor de los calores, cuando está nublado, con ese poco de frío de este mes de mayo que nos puede hacer levemente tiritar. Si caen unas gotinas de lluvia, nos lavan los rostros y nos refrescan. Si es andar entre los bosques con las sombras que nos protegen de la galima, vamos haciendo un camino mientras unos y otros nos saludamos. Compartimos un bocata a medio camino en la ascensión y sobre todo llegando al final, nos encontramos que caminábamos a una casa que está habitada, habitada por nuestra santina, un hogar de madre en la que siempre tenemos cabida los hijos, que somos por ella esperados. Yo deseo que esta ascensión que vamos a hacer virtualmente nos ayude a todos para aprender a escuchar como María lo que Dios dice y lo que Dios calla, como os acabo de recordar. Que la amistad que tenemos unos y otros, que el sabernos jóvenes cristianos nos permita hacer un camino por otra ascensión cotidiana en la vida, en la que hay también cuestas arriba, cuestas abajo y mucha llaneza para poder caminar. La vida está hecha de todos esos tramos, unos que nos fatigan en las subidas, otras que nos ponen velocidad en las bajadas y tantos en los que llaneando vamos haciendo las cosas que tenemos que realizar. Desde aquí, con mi bastón y mi mochila, con mi visera para el sol de unas luces eléctricas, yo me uno a vuestra experiencia así de novedosa y esperemos que otra vez, no tardando tal vez, podamos realizarla todos juntos, haciendo de este camino una experiencia verdaderamente deportiva, religiosa, que nos ayude a crecer como cristianos y como amigos. Con todo el corazón quiero daros mi bendición y desearos un buen camino. El Señor os bendiga, os guarde, os muestre su rostro y os conceda su paz. Buen camino, amigos. Hasta pronto.